Vamos a cantar 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 Con la música del cielo Vamos a cantar Al regreso Porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Al regreso Porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Al regreso Con la música del cielo Vamos a cantar Al regreso Porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Con la música del cielo Lo 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 Gracias.